Para nosotros Sembrar fue toda una aventura y viene siendo una aventura. La aventura a empezar con lo desconocido. A desarrollar la sociedad que queremos, a pensar en una sociedad que fruto de ese desarrollo genere un buen vivir, genere equidad. Busca generar lazos que sean honestos, que sean horizontales. No es un partido político, no tiene sus lógicas, no tiene su funcionamiento, no tiene sus objetivos, pero sí va a aportar a la política. Nuestro trabajo es un trabajo de siembra, es el trabajo por el que luchamos y desde el que luchamos. Empinar a las mujeres en trabajos dignos quiere decir cuidar su retaguardia donde no hay revolución todavía, que es el orden doméstico. Hemos mostrado con contundencia que ahí está uno de los obstáculos principales para la igualdad y la equidad de género. Si dejamos librado esta transformación disruptiva, tecnológica, a sus solas fuerzas, lo único que va a terminar generando es mucha más exclusión de aquellos que no pueden acceder al conocimiento. Mi generación sigue soñando y sigue peleando por un mundo más justo, más igualitario en las oportunidades. Porque cree, en definitiva, que el hombre no solo puede llegar a Marte o a la Luna, tiene capacidad de crear una sociedad mejor, porque tiene memoria y tiene conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!